Hola, Dios te bendiga. El rema que traigo para compartir contigo en este día se titula Una multitud te espera al otro lado y es un rema que se basa en la palabra de Dios en el evangelio según San Marcos capítulo 5 que es el pasaje de el endemoniado gadareno en este pasaje en la biblia nos habla de que Jesús iba con sus discípulos y que tuvo que atravesar el lago que lo llevaba a la región de gadara y que hubo batallas dificultades para que Jesús pudiera llegar a ese lugar más sin embargo cuando Jesús llega con sus discípulos se encuentra con una situación tremenda y es que había un hombre endemoniado aunque algunos evangelios nos dice que eran dos habían un par de endemoniados en esa región que andaban y habitaban en los sepulcros y Jesús tuvo una conversación con ellos en la cual Jesús les liberó Jesús echó fuera a los demonios de manera tal que estas personas fueron completamente libres y también la biblia nos dice que Jesús permitió que los demonios que habían en este endemoniado o estos endemoniados fueran a un ato de cerdos que estaba pasentando cerca de aquel lugar porque así los demonios se lo pidieron a Jesús y entonces Jesús lo permitió y dice que después que los demonios entraron en el ato de cerdos este ato se precipitó al mar quiere decir que todos estos cerdos perecieron se perdieron entonces hay una cosa muy interesante que sucede cuando pasa todo esto y es que las personas de la región de gadara al ver las cosas que Jesús había hecho al ver las maravillas que Jesús había hecho en este hombre o estos hombres de manera tal que ellos se podían expresar correctamente este hombre que la biblia nos habla porque hay un pasaje que dice que son dos pero hay uno que evidentemente es como el protagonista este hombre endemoniado andaba desnudo y se golpeaba su cuerpo a sí mismo y nadie podía atraparlo nadie podía domarlo y sin embargo después que Jesús lo liberó estaba sentado a los pies de Jesús vestido y con un semblante completamente lúcido las personas de gadara en lugar de al ver esto traer a todos los enfermos lunáticos atormentados endemoniados que tenían en su ciudad lo que hicieron fue decirle a Jesús que se fuera de sus contornos esto es algo tremendo está aquí en el evangelio según san marcos capítulo 5 quiero leer precisamente esta parte donde la biblia nos dice la reacción de las personas de gadara cuando Jesús le libertó dice en el versículo a partir del 15 marcos 5 15 vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos es algo realmente muy sorprendente es decir que estas personas cuando vieron lo que Jesús hizo a esto a este hombre en lugar de alegrarse en lugar de entender que la salvación la sanidad la liberación había llegado a su ciudad lo que hicieron fue tenerle miedo y rogarle por favor que se fuera de sus contornos y yo pienso que esto también estuvo influenciado por lo que le sucedió a los cerdos ellos vieron que los cerdos un gran ato de cerdos se perdió a causa de la llegada de Jesús y es que cuando Jesús llega a nuestras vidas él llega con bendiciones pero muchas veces también hay pérdidas hay cosas que se van de nosotros personas que se van de nosotros cuando la presencia de Dios empieza a reinar en nuestras vidas y estas personas le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos estas personas no amaron ni apreciaron la presencia de Dios ellos posiblemente lamentaron más la pérdida de los cerdos que al mismo que la victoria que Jesús había tenido sobre aquel endemoniado y tomaron esta triste decisión cómo se sentiría Jesús y sus discípulos que después de atravesar una tormenta en aquel lago que por poco perecen después de haber pasado tantas vicisitudes para llegar a esta región después de ver el poder y los milagros de Dios manifestados en este lugar cómo se sentiría Jesús al ver que le pidieron que se fuera que se fuera de sus contornos no le pidieron que hiciera más milagros no le pidieron que hiciera más sanidades sino que le pidieron que se fuera y esto me recordó a cosas que a veces nos pasan a nosotros y vamos a tener que afrontar en nuestra vida cristiana en ocasiones vamos a tener que lidiar con personas que después que la hemos ayudado que después que las hemos bendecido que después que le hemos manifestado la presencia de Dios a sus vidas en lugar de apreciarnos por lo que Dios ha hecho a través de nosotros lo que van a hacer es rechazarnos personas que no van a ser agradecidos porque no van a apreciar el beneficio de Dios sino más bien van a apreciar las afectaciones que tal vez le traiga la presencia de Dios y que a causa de la presencia de Dios que cargamos nos van a rechazar nos van a rechazar porque nos van a tener miedo nos van a rechazar porque nos van a tener envidia estas cosas nos van a pasar y son golpes muy tristes son cosas que a ti a mí como seres humanos no desaniman son cosas que nos hacen pensar señor para que yo te voy a seguir sirviendo para que yo voy a seguir haciendo tu obra mira lo que yo he hecho por estas personas y estas personas no han sido gratos conmigo estas personas en lugar de apreciarme por lo que tú has hecho a través de mí lo que han hecho es rechazarme y eso puede hacer que caiga tristeza en nuestro corazón eso puede ser que caiga el desánimo y hay muchas personas que se les ha paralizado el ministerio y el fluir de Dios en sus vidas precisamente porque cuando experimentan el rechazo a causa de la misma obra de Dios se sienten muy desanimados pero nos anima a ver que a Jesús le pasó esto también y si a Jesús siendo perfecto siendo el hijo de Dios se lo hicieron que queda para nosotros sin embargo vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús ante este rechazo y es precisamente la clave del rema de hoy dice que dice que al entrar en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él más Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar en decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá amén y aquí vemos la reacción de Jesús muy interesante primeramente nos dice la palabra que el que había estado endemoniado que ahora estaba libre y sano quería irse con Jesús pero Jesús no se lo permitió sino que Jesús lo envió a aquellas ciudades que precisamente rechazaron a Jesús y esto en esto vemos que Jesús no tuvo rencor hacia esas personas que lo rechazaron Jesús tuvo compasión y misericordia y él pensó si tal vez ellos no me aceptaron a mí tal vez a él si lo escuchen es decir que Jesús no les negó la bendición y no les negó el evangelio que podía fluir a ellos tal vez no a través de la misma persona de Jesús pero si a través de uno que había sido libertado por Jesús y este hombre que había sido sanado fue y publicó las maravillas que Dios había hecho en su vida y las personas se asombraron es decir que la primera reacción que vemos en Jesús es que Jesús a pesar de que lo rechazaron continuó teniendo compasión y misericordia de las personas que lo rechazaron esto es un reto muy grande porque nosotros como seres humanos cuando nos rechazan y más por las cosas de Dios ni siquiera por algo malo que hayamos hecho sino que nos rechazan por los dones que Dios manifiesta a través de nosotros nos rechazan porque le temen a la unción que cargamos muchas veces nosotros se nos amarga el corazón y le tomamos mala voluntad a esas personas sin embargo Jesús sintió compasión y amor por ellos y buscó la manera de continuarles ayudando no en su misma presencia porque ellos a él no lo querían pero los continuó ayudando y esto nos enseña acerca del amor y la misericordia de Jesús aún con aquellos que los rechazan y lo otro que me impacta mucho es que Jesús tomó sus discípulos tomó su barca y se fue a la otra orilla y cuando él llegó a la otra orilla habían personas esperándole había una multitud que le estaba esperando había un hombre que tenía una hija enferma y le estaba esperando y esto que me enseña esto me enseña que cuando en un lugar se te cierran las puertas que cuando en un lugar las personas te rechacen no te dejes amargar no te ofendas con las otras personas más bien perdónales y tenles compasión pero tú sigue adelante cruza la orilla ve al otro lado porque del otro lado hay una multitud que te espera no te quedes con ese rechazo en tu corazón no te quedes con esa herida no dejes que se te baje la autoestima y que creas de que ya Dios no te va a usar de la misma manera porque hubo personas que no aceptaron la unción que había en ti hay otras personas que sí la van a aceptar hay otras personas que sí van a valorar el don que Dios ha puesto en tu vida hay una multitud del otro lado de la orilla el lado que tú todavía no ves porque cuando tú y yo estamos en el medio del problema cuando tú y yo estamos en el medio de la situación donde somos rechazados lo único que vemos es lo que tenemos a nuestra alrededor lo único que vemos es el rechazo de esas personas a las cuales tratamos de ayudar y bendecir no vemos lo que hay del otro lado por eso tenemos que seguir avanzando por eso tenemos que seguir creyendo con nuestra mirada puesta en Jesús seguir a la meta del cumplimiento del propósito que Dios tiene para nuestra vida porque cuando pasemos de ese lugar y lleguemos a la otra orilla que significa otras circunstancias que Dios nos va a poner a nuestro alrededor que ahora no la podemos ver pero Dios sí la puede ver allí hay personas necesitadas que están esperando por ti allí hay personas que van a aprovechar todo lo que Dios tiene para ti todo lo que Dios ha depositado en tu vida hay personas que están anhelando tu llegada hay una multitud que te espera al otro lado que hubiera pasado si Jesús hubiera detenido su ministerio ahí que hubiera pasado si Jesús se hubiera puesto triste hubiera dicho padre ves hago tu obra y no me reciben pues entonces aquella multitud que estaba del otro lado este hombre Jairo que tenía su hija enferma se hubiera quedado esperando un milagro de parte de Dios pero como Jesús decidió no dejar entrar el rechazo en su vida como Jesús decidió no dejar que nada lo disminuyera ni le hiciera perder el valor y la fe de lo que Dios había puesto en él porque él cargaba la presencia de Dios como Jesús no se dejó evaluar por estas personas que lo rechazaron él continuó adelante y luego pudo ser de gran bendición para esas personas que estaban al otro lado esto es algo muy lindo que ministra mi vida y que me llena de ánimo y espero que hoy también tú salgas bendecido bendecida por esta palabra no importa qué circunstancia estás viviendo ahora no importa si estás experimentando rechazo no es que no importe si importa pero lo que te quiero decir es que no dejes que eso te aplaste no dejes que eso llegue y corrompa tu corazón no dejes que la amargura en la amargura el desánimo el rechazo entren a tu vida simplemente aléjate de esas personas que te rechazan teniendo compasión y misericordia de ellas y extiende tus ojos a tus ojos a lo que tienes por delante porque más adelante en un lugar donde tú no lo puedes ver hay una multitud de personas que está esperando por lo que tú tienes de Dios para dar espero que esta palabra te haya ministrado te haya edificado mucho y nos vemos Dios mediante en otro de los programas para continuar aprendiendo mucho cada día de la palabra de Dios Dios te bendiga mucho chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!